Y ya estaría Es que no me apetece mucho... Hoy estoy en un día que no me apetece rolar, me apetece hablar, tío Pero de mientras al menos... Igual estamos Me ha dicho, me he quedado por aquí, no, 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 estoy yo tranquilo Que me siguen Twitch, o sea, no sé si estaré en el directo, pero... Pero es eso, hoy estoy en uno de esos días que es como, uff... Que pereza rolear, ¿no? Lobo, es tu trabajo Sí, bueno, a ver Ya está, pero un día no... Tampoco... Llevo roleando prácticamente de seguido, quitando el Dead Island 2 Eh... Un mes Seguido Rollo sin parar un solo día Déjame... Déjame respirar Que encima... Hago Ay, qué susto me ha dado Una camioneta rosa Que... Que encima... Que ya te digo, tío, seis horas todos los días, pues... Termino con la cabeza yo a veces que... Que no sé, que es la izquierda y que es la derecha Ya Pues... Pues ese era el tema, tío O sea... Yo me acuerdo en esa época... Yo me rayé mucho porque dije, hostia, se nos muere ¿Sabes? Sí Porque encima... Me acuerdo que lo explicaste en plan... No, pues mira... Eh... Perdí el conocimiento... Eh... Estaba deshidratado... Pillé COVID y di yo... Ah Porque encima lo contaste como muy rápido así, ¿sabes? Eh... Sí, pues que... Eh... El motivo es real Nadie lo sabe Pero es mejor decirlo ahora que en su momento También Es que no estaba teniendo una buena relación con lo que estaba pasando en el tiempo Pues dije, mira, voy a decirlo rápido Porque van a decir que va a ser una cuento chino Y no es así Cosas del pasado, creo Que eso No me... Es que ya estaba empezando Sí, ahí es cuando ya empezaron los malos rollos Eso es verdad Sí Esa incomodidad mutua Va, vamos a llamarlo así Sí Porque fue así, sinceramente Pero bueno, nada A mí sabes una cosa que me jodió, tío No creo que me pase otra vez en el junio Es que digo yo Me cago en... A mí sabes lo que me toca la polla, tío ¿Qué? O sea, mi personaje es un puto liante Y tú lo sabes Y hubo una conversación Hice Que a mí me daría mucha pena que fuese así Y creo que no fue así, ¿vale? Pero fue una conversación IC Que yo creo que uno de los problemas más serios Que fue el que te acusasen de robar Creo que fue culpa mía, tío Porque... No No, te corrijo Más que nada porque Hubo dos días que no podía notar nada Porque estaba colapsado a la cabeza Y en vez de perder ellos Que fue dos bidones Porque el cual consume una puta mierda Sí Eh... Literalmente el smith y seis, siete, ocho Por ahí creo Porque el Ian me estuvo ayudando ¿Sabes? El Ian nunca sacó nada Porque no podía Más que nada Pero es que él tenía sus vientos Pa... 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 Punta pala ¿Vamos a decir? Sí, pues como yo Como nosotros Generalmente así Y me acusaban de eso Me acusaban de eso Claro, pero la cosa es que Robert sí que pillaba recursos De esta gente sin avisar ¿Sabes? Y yo modificaba ¿Con un viejo amigo de... De Rob? Sí, estoy viejo Mil años Lleva un año Más o menos En mi mundo es mil años Eh... No, espera O sea Ahora te digo por qué, ¿vale? En plan Termina la frase Y te digo yo por qué Mira Yo te digo No es tu culpa Porque también Miraron en los archivos En el log Eh Y claro Miraron las fechas Y fui yo Pero claro Después se arrepintió Egodi De acusarme Porque vio que metí Demás En plan Metí demás Como compensación Por no haberme acordado De hecho se lo dije En persona Dije Oye mira Me olvidó dos días De apunto esto Pero tenéis ocho más Vale Olí de su parte Por cierto Nada, tranqui Estoy viendo el chat Ah, vale Hola Es que ¿Sabes lo que pasó? O sea Yo sí que robé Porque vamos a hablar Claro Yo robé ¿Sabes? Y Con todas las consecuencias Que yo tiene Y yo Y da la casualidad De que el día que yo robé Que no borré No No hice poco encima Porque me llevé Me llevé como Ocho o nueve Nueve bidones ¿Sabes? Porque fue en la época Esta que 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 Maggie Empezó a cobrarlos Sí Los del compra-venta Y dije Sí Pues te vas a cagar Entonces ¿Qué hizo Robert? Pilló de la comuna Una madrugada Aproveché Que no había nadie Y pillé Como nueve Pues eso Ocho o nueve bidones De hecho Está En los clips antiguos Uno de estos Tiene que ser ese día Y Y en las cámaras ¿Vale? En las cámaras Yo borré Mi entrada Pero la entrada anterior Era la tuya Claro Yo borré Mis huellas Y Robert Aprovechó Tus huellas Bueno No estaba solo En ese momento Estaba Elian Conmigo Ya De hecho También culparon A Elian En un principio Sí Pero Viejo Es que también Elian siempre Entraba y salía Claro Está intenso El cotilleo Llevo Tres horas De cotilleo Tres Literalmente Porque hoy Ha sido un día De encontrarme Con Con Posiblemente Mi alma gemela El rol O sea ¡Tommy! ¡No! ¡Zombí! Ah, bueno No me está ni a cari... Me está dando un abrazo Pero cariñoso No me ha hecho nada Vale Gracias Te quiero Y ya nos hemos liado Nos hemos liado Aquí todo el mundo Y ha sido muy bonito Y sigue siendo muy bonito La verdad Ahora sí Ahora sí Sigue Perdón No, pero cuando me acusaron Eh... Fueron a por mí Me lo dejaron todo Y Elian dijo No Fuimos a dejar cosas Nos fuimos a llevar Claro El que fue a robar Fui yo Que fui después de vosotros Aproveché De hecho Porque Pregunté por radio ¿Qué estáis haciendo? ¿Sabes? ¿Qué andan haciendo? Tal Pero vamos a paleto Y yo Ja, ja Vale Y semana después De que me pasase Con lo que pasó Con el viejete de Blizz Elian No le devolví su rifle Porque No le pillaba nunca ¿Sabes? Era la La El rifle avanzado Sí Yo me voy a quedar En rol Que encima O sea Estoy de charleta Y así aprovecho y recolecto Que así subo Unos tomitos Que me va haciendo falta Y Y nada Pues Se los devolví Sí Y Y Claro Que luego el fondo te acusaron ¿No? De Sí Me banearon Bueno En vez de banearme Lo que hicieron fue Quiquearme Y luego meterme La Servicio No tenía problema En hacerlos Pero en su momento Estaban muy aras No iba Me acuerdo Que me dijiste Si yo quiero hacerlos Pero no puedo No, no puedo No me digas Y Y el admin Me dice Vale No te preocupes Si puedes hacerlos así Para PIP Pocos a pocos Yo intentaré Arreglarlos Pero no puedo Prometes que Te lo arregle Pocos a mañana Y yo Ahora pues me da igual ¿Sabes? Claro Si fue Si fue la época Encima Que ya Lo decías Que no querías Entrar No Ya dije No quiero entrar De hecho Ni poco a poco Ni poco a poco O sea Cuando te dije De volver Todavía los tenías Lo que pasa Lo que pasa es que Estaba reducida Porque antes Tenía un montón Me acuerdo 360 eran ¿No? Más Más 480 Creo que es el tope O 500 No, no, no El tope es 100 No, el tope no es 100 El tope El tope Creo que yo he llegado A ver 500 y pico Cuando se veían Cuando este Sanciones estaba Eran 500 y pico 480 O algo así Bueno A mí me he multiplicado Más porque me tienen Más cosas Pero bueno Que me debe igual En su momento Pero a mí me he reducido Porque joder Estaba a bus Y Y Y que luego Demostré que el arma Llevaba Hola Willy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola chichote Willy Eh Llevaba Una semana En mi taquilla Esperando a devolvérselo Y me puso De eso Y aparte Querían Me he cogido Vaya Cosas Del malete Que eran Pusamente Lo típico Comida Vivida Y Vendo Que lo tenía ahí En ese coche Siempre Creo que De Jambi Trasteo Dúmero 2 El todoterreno Este El Jambi Si Bueno el squaddy Perdón Así se llama Realmente en el juego El squaddy Eh Pero ya También necesitaba El TK Ya de una puta vez En plan ¿Eh? Especialmente Me ha salido Todo a favor Sí Yo Eh No te voy a engañar Yo soy un claro ejemplo De que De que No los necesitaba Tío O sea Pero para nada Porque fue Volver a rol ¿Vale? Y el mismo día Que volví a rol Es cuando conocí a la otra gente Y empecé a trabajar Otra vez Exactamente lo mismo Pero Yo siempre hago el mismo chiste ¿Sabes? En plan Hago lo mismo que antes Solo que para otra gente Ya está Ya está Ya está Estábamos hace unas semanas Elian y yo Y a Elian le habla un tipo que Yo sé que le conozco Pero con Septy no le conozco Y dice ¿Dónde está el viejo? Es de Nah Que ese macho No vuelve a asomar la cabeza Me da curioso ¿Con quién? Es a Es a un Si recuerdo bien Es a uno de los miembros De los De los Moradito Ah Uno de los que se quedó Uno de los Es verdad Los morados Siguen Pues era el único Que llegué a ver Al menos Después de mucho tiempo Y Yo veo un montón de gente Y cada vez que veo Alguien que me cae bien Se me destroza el alma Tío Ya Porque es como Quiero hablarte Claro Le pregunto ¿Qué le pasó al viejo? Y dice Elian Mira Mejor No te cuento nada Son cosas del viejo Déjalo Déjalo estar Déjalo estar Y olvídalo Que no vuelve Es lo mejor Para evitar mal rollo Sí No Más que nada Porque tampoco Porque no le quiere meter problemas A ese chaval No Ni a ti Porque en verdad El problema Te lo buscáis vosotros No Pero a ver Sinceramente Dentro de todo Y elian y yo Nos pusimos de acuerdo Si buscan problemas Me tienen miedo A mí más que nadie Porque yo ya los conozco de antes No, no O sea No me No No tienen miedo de nada Y tampoco le importa O sea Lo Escúchame Escúchame Lo que están haciendo ahora Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros Sí Que soplar O sea Tío Que el otro día Esto es lo que Lo que dije Que el otro día Pasé Por enfrente Y Robert sigue siendo Robert Y obviamente Yo no quiero saber nada de ellos Y ellos no quieren saber nada de mí Pues que Que hicieron Porque hice En teoría No tienen ningún problema con Robert En vez de decir Coño Robert Pues hacemos como que No sabemos nada del otro Y ya está Esto es como con las relaciones ¿Vale? De acuerdo Yo Voy a poner el ejemplo ¿Vale? Con una relación Que tú y yo conocemos No voy a decir el nombre Y no hace falta ¿Vale? No hace falta Porque ya con Con la historieta Te puedes quedar bien Exacto Terminamos fatal Pero fatal A tal punto De que ya no nos hablamos Y no descarto En el que En algún momento Porque los dos Tenemos el mismo hobby ¿Vale? Tarde o temprano Por cojones Nos tengamos que encontrar Y ese Y ese preciso momento Ese preciso día Yo no descarto Que a ambos Nos siente como Nos siente como El culo ¿Vale? Por según que Por según que cosas Y lo más probable Es que Ese mismo día Los dos Nos mordamos la lengua Mucho Mucho Porque Porque queramos Decirle al otro Un par de cosas Y no lo descarto Pero ¿Cuál es la forma Más sana De actuar Ante esta situación? Si te vi Si te veo Es como si no te conociese En mi caso Porque en efecto Tengo un PKT Y entonces no los conozco Y en su caso Porque no quieren saber Nada de mí Y ya está Pues en tu caso Lo mismo ¿Hace falta Revivir momentos? Pues no No Porque encima Encima no No fueron momentos buenos No No Sabes O sea Yo sí Yo sí Obviamente Hablo muchas veces De los momentos buenos Pero no de los malos ¿Por qué? Porque Porque no No ayudan No 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 llenan ¿Sabes? No merecen la pena Para que nos entendamos ¿Sabes? ¿Que hay según qué situaciones Que sí que me hubiesen gustado Decir cuatro cosas? Pues sí Pero al igual que ellos ¿Sabes? Porque mi mentalidad Siempre es la misma Es que ninguno Fuimos un santo Nadie santo Es que Claro O sea Hazme caso Que Porque encima En mi caso Encima está todo en directo Está todo grabado Y esto Todo esto que estoy diciendo Se va a subir De todos modos Y tarde o temprano Va a llegar a oídos Porque eso lo sé Porque al final Hay palabras clave Hay palabras clave Que pongo en los vídeos Que es obvio Que va a llegar a oídos Porque así funciona internet Fásicamente Ya Y si Y si Y si yo de repente En un título En un título Digo cualquier Pongo cualquier cosa Pues Zombieadictos Robert Redco Y Hablando de los viejos tiempos ¿Vale? A cualquier persona Que Que Busque contenido De zombieadictos O que haya tenido Algo que ver Con Esas palabras Concretas Es probable Que les salgan Recomendados ¿Sabes? Y yo Mi Mi mentalidad Siempre la misma Y esto muchas veces Lo he dicho en directo Y Y si buscan En youtube Lo van a ver Que yo Para ellos Solo tengo palabras bonitas ¿Por qué? Porque fueron Un momento muy importante Para mí O sea Me pillaron en un momento Muy Muy jodido Y yo fui gilipollas Yo Yo en lo personal Siempre lo oiré Fui muy tonto Fui muy tonto Y Y mira Esto Esto no lo Esto que voy a decir ahora No lo dije ni siquiera Con mi ex Anas ¿Sabes? No lo dije ni siquiera Con ella Y es que yo perdí el tiempo Tío O sea Y soy de los primeros Que siempre ha pensado Que Que Ninguna vivencia Es perdida de tiempo Pero en mi caso ¿Vale? Porque yo estaba muy bien solo Tío Estaba muy bien solo Y a mí se me fue Todo a la mierda Se me fue a la mierda El proyecto Se me fue a la mierda El canal Un montón de recuerdos También se me fueron A la mierda Y bueno Y a la vista está ¿Sabes? Que Estamos en En abril Y ya te Y ya te contaré Porque a ti no te he hablado Del tema Y la gran mayoría De cosas que te estoy Diciendo Te tienen que haber Chocado bastante Porque A ti Concretamente No te he hablado Del tema ¿Sabes? De lo que pasó Y tal Y No porque tampoco No me No quiero Revivir No a ver Es decisión mía Claro O sea Yo Te lo iba a comentar Porque sí que tenía Que ver contigo Porque eran amistades Al final ¿No? Pero Pero no lo hice Porque dije Paso de mal rollo Pero mira Después de enterarme De un par de cosas Sí que es cierto Que ya dije Mira que le follen Así te lo digo Que le follen Y ya está Pero Pero ese es el tema Tío Que Y nos vamos a encontrar Tardo o temprano Porque si es que Tardo o temprano El 90% De cosas que me dijo A mí Se la va a soplar Y va a volver Ya ¿Sabes? Porque Si algo Si algo he aprendido De En En este En todo este tiempo ¿Vale? En los 8 8 meses Bueno 9 meses Bueno 8 Sí 8 meses Que Que estuve ahí ¿Sabes? Es que su palabra vale Exactamente lo mismo Que una piedra ¿Sabes? A ti te puede contar Lo que quiera Y no No vale Para nada Lo que te cuente Porque Tardo o temprano Va a Que no vale para nada La palabra De De esa persona Porque Te dice una cosa Y por miedo Va a hacer otra Y ojo No la juzgo ¿Vale? Porque Yo también he tenido Mucho miedo En un montón De momentos Pero exactamente Por eso Sé perfectamente Que Tardo o temprano Me voy a encontrar Esa persona Y sé que Y sé que va a ser Una putísima mierda Tío ¿Sabes? Porque va Porque a mí Eso de morderme La lengua No me va Yo si me tengo Que cagar En tu puta madre Yo me cago En tu puta madre Es que en este caso Encima Su madre Concretamente No me cae mal Porque Nunca Me ha hecho nada ¿Sabes? Así que Es como Deseo muy fuerte Que no pase nada Y de hecho En uno de los proyectos He hablado con He hablado con el fundador Porque Sabe Del tema Y le he dicho A esta persona Ni agua Porque Porque yo me tengo Que morder la lengua Mucho Tío Y a mí No me No me mola No me mola Porque Me mola mucho El rollito este Que siempre he llevado En Twitch De Contar No contar mi vida Pero sigue Decir Guau gente Estoy hasta la polla Porque me ha pasado esto Y Y por eso También No me gusta Mantener mi Mi vida privada Con mi trabajo ¿Por qué? Porque Al final Si yo digo Que yo me he peleado Con un amigo mío De tal No vais a saber De quién hablo Pero ahora mismo La mitad de gente Que lleve Más de cuatro meses En mi canal Sabe perfectamente De quién estoy hablando Porque Porque lo saben Y me la sopla Sinceramente Me la sopla Pero Pero ese es el tema Tío Que es en plan Hace Hace falta Eh Saber que Que todo Todo llega Y a todos llega O sea Toda esta rajada Al igual que yo sé Que me hace una rajada Que 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 he soltado Ha llegado A oídos De De otra gente De la gente Que ha rajado Es obvio Y a mí no me molesta Y si tuviese alguna oportunidad De hacérselo a la cara Pues también lo haría Pero ¿Pero para qué? ¿Sabes? Para crear un mal rollo En el momento Y a tomar por culo Pues no Para eso me desahogo Con Con mi gente ¿Sabes? Con Lo que para mí es mi casa ¿Sabes? Que es mi canal de Twitch Y que le follan al resto Tío Sí Y yo lo he dicho O sea Aquí Aquí he hablado de Diego Aquí he hablado De De Lizzie Aquí he hablado de Tony Aquí he hablado de todos ¿Sabes? Y yo cada vez que he tenido que Que Decir Algo malo Lo he dicho Y cada vez que he tenido que decir Algo bueno Lo he dicho Pero es por eso tío Yo Yo soy así Y de hecho Por eso muchas veces No puedo ir a Servidores tochos Como streamer Porque Porque Los servidores tochos Son muy nazis Son muy nazis Con el tema del contenido Ya Vale Y yo si estoy haciendo un charlando Vale Y de repente Digo Tío Vaya Vaya mierda Lo que pasó ayer Tío Porque Porque lo digo como Como el que va a un bar Y Y Y comenta La La jugada De su equipo de fútbol Sí Yo lo comento exactamente igual O sea Me falta la cervecita ¿Sabes? El tanque de cerveza Diciendo Paco Súbenle el volumen Eh Dame un segundo Que voy al baño Dios mío Venga Tío No meo No meo No meo Cuatro Cuatro Tío 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ay Ay Vale 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 Ay no Minus mal Vale 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 ¡Gracias!